La idea es que Bayonnevo se presenta diciendo que tanto el Frente para la Victoria y el Frente Cívico es parte de lo mismo y lo está diciendo un tipo que tiene 45 años de política. Lo que quiero traer acá es la reflexión de que el pueblo catamarquero necesariamente tiene que pretender un cambio y ese cambio en caras nuevas tiene que estar reflejado sobre sectores luchadores, sectores que tienen perspectiva en las luchas y los conflictos catamarqueños. En el caso de Ariel es una persona referente dentro de la lucha de la vivienda, ha estado siempre en colaboración a los mal llamados usurpadores porque es un problema real del pueblo catamarqueño de la cuestión de la vivienda. Después está Sonia Sosa, que es una luchadora de salud, que es el sector más... A ella, en salud, si me preguntaban si era el desarrollo de uno, no sé si era ella. Ella sería, hagamos el sentido de referencia, la segunda, tanto traverso, está Sonia Sosa, que lleva una lucha tremenda en contra de las precarizaciones. Después como tercera está Teno Moreno, que está dudado por la lucha docente, que es otra de la lucha importante de Catamarca. Después está Llegón, la cuestión universitaria, juvenil. Está Eduardo, que está como la cuestión ambiental, ha sido una cosa reprimida en el que no gasta. Y además van a estar luchando contra la impunidad policial de Catamarca. Y después está Pedro Torre como tercera, es un compañero del interior que también está luchando contra la integración de las megamineras. Entonces lo que yo quería mostrar acá es que hay una fuerte convocatoria dentro de esta la lista, ¿no? Y que va confluyendo todos los conflictos catamarqueños. Sería importante si alguien plantea una nueva cara, una nueva perspectiva dentro de la política catamarqueña, se tiene que dar. Y ahí está el dato también de que nuestro partido no se conforma por solamente caudillo, ¿de qué decir? Porque, vamos, Enrique es un compañero tremendo, nosotros sacamos el sombrero con él, pero dijo, bueno, hasta acá llevo yo, porque hacemos un paso al costado, tengo muchos años. Para dar más protagonismo. Y ha sido una de las decisiones del partido y lo ha acatado, y lo respeto y todo. Entonces me parece importante destacar esto. Nada más. Chicos, ¿saben que yo les le pedí un teléfono? Bueno. El suyo.